Bueno, entonces esas cóngalas porque se pueden prevenir. Pueden poner la focomelia porque la focomelia se da por medicamentos. Entonces, ¿el consejo allí cuál es? El consejo es que no tomen cualquier cosa, sino consulten con su médico previamente cuando estén embarazados. ¿Ya? Después, otras que podrían ser, bueno, focomelia, anencefalia, focomelia, anencefalia, espina bífida, la violeporino porque tiene tratamiento y es bastante frecuente, y la violeporino para dar hendido, y alguna otra que consideren importante. ¿O sea, un grupo es una enfermedad o todos los trabajos? Unas 6, 8 enfermedades, o sea, en total. Tengan que tratar unas enfermedades. Primero, ¿de qué tratan las enfermedades genéticas? ¿Qué tiene que ser una gestante para evitarlas? ¿Cuáles son? Y finalmente, si hay tratamiento o no. O sea, al final recomienden, asegúrense de recomendar acudir a los controles, tener ecografías desde el primer trimestre, ¿no? O sea, hacerse los controles necesarios. Para que tenga tiempo, en caso puedan ser correctos. ¿Entonces van a ser tres de cada uno? Sí, tres, uno de cada uno. ¿Ustedes eligen o finalmente si no eligen, yo los sorteo? ¿Grupo de cuánto? Los de primera vez. ¿Cómo viene que desarrollar los malformaciones? ¿Cómo viene que desarrollar los malformaciones? ¿Primero un concepto de enfermedades genéticas, malformaciones, cuáles son las más frecuentes, y con cada enfermedad, cómo la podemos evitar, o cómo podemos tratar? Doctor, ¿pueden ser ocho enfermedades por grupo o por el salud? No, en total, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Entonces, ¿no somos cuatro? Dos, dos. Son tres grupos. Vámonos, como siguen divididos. Y, claramente, un concepto de las enfermedades, y sobre todo, cómo evitarlas, en general. Para extender, debe entender las diapositivas, para que yo las revise, y veamos qué hay que hacer, qué hay que agregar, si quitar lo que pueden decir. ¿Ya? Si todo sale bien y me responden, ¿cómo debería? Me parece que ustedes van a ver la chave y podrían encargar. Sí. Acá. Artería del mal. Y es justo la parte del agua. No, 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 no. A ver si no le pierdan, ¿no? Yo me lo voy a poner en los pliquitos. Yo me voy a comprar. Y yo me voy a comprar. ¿Cómo se llama? O sea, la que recibo la corta, ¿siste que ve como un momento, se vea? pero va a ser exhorado si hay cambios en las diapositivas yo les aviso, pero tengan las paralelías para ver qué hacemos y así el informe es al final y al final me tienen que entregar un informe y yo les voy a dar las fotos del informe y la próxima ¿cómo? me lo mandan por un archivo virtual por tips o por correo es el físico preguntar no tengo entendido creo que es de todas las cosas y luego después